15B61-428, es un chévere de Tornado, modelo 2002, color plata Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando marco radiador, fascia, faros presenta daño en alma, marco radiador presenta daño en suspensión, con daño en horquilla aquí del lado izquierdo, suspensión del lado derecho también aparentemente con daño todas las piezas de motor, el motor está en la caja batea computadora salpicadera del lado derecho, no presenta daños rines de aluminio con tres cuartos de vida en llanta cristal con daño, cristal para brisas puerta del lado derecho aparentemente sin daño interior, vidrios eléctricos, sin daño en volante en el tablero este es original de agencia, no perdón, es módulo de estereos en carátula transmisión estándar, transmisión estándar, vestidoras en tela, buenas condiciones caja batea, presenta detalles en pintura, sin daños por aboyadura o algo así, solamente daños, rayones en pintura parte trasera, parte trasera, presenta un cuarto de vida en llanta, llantas delanteras, media vida a tres cuartos caja batea, puerta cajuela, puerta de caja batea, con algunos detalles también en pintura parte trasera, fase trasera sin daños, semidesprendida no presenta daños caja batea, motor, ahora mencionamos presenta una caja batea marca aceite piezas de motor, fase de cofre sin daño en puerta, con daños en salpicadera ahí sería todo